Soy Jibu y este es el nuevo secreto del que vamos a hablar. Espero que ya lo sepáis, pero tenemos más novedades al respecto. Esta es la segunda cosa que vamos a comentar y todavía hay cosas en la mitad del video que no sabéis. Así que mirad con atención hasta el final y conoceréis todos los secretos relacionados con la próxima actualización y las cosas que aún no sabéis. Perdón por la demora. He estado bastante ocupado trabajando en otras cosas para vosotros. Así que esta es la imagen que vamos a encontrar en nuestro inventario primero. Sabéis que tenemos muchos aspectos en asterisco chique en un asterisco, pero ¿habéis visto alguna vez algo así? Como manos rojas y cuerpo blanco, como un pollo clásico, pero con muchos otros pollos ahí. Bien, chicos, pero ¿habéis pensado alguna vez que este tipo de pollo y gesto es algo que vamos a tener? Es algo triste, pero también podemos hacer algo como esto. Ustedes pueden ver el pollo rojo que están viendo en la pantalla ahora mismo, pero no pueden personalizarlo con dos colores separados. El cuerpo se vuelve blanco y las manos permanecen rojas, o tienen que hacer que todo sea rojo o blanco. ¿Ustedes creen que podrán personalizarlo en actualizaciones posteriores? Es algo que queremos conseguir. Tal vez podamos hacer algo similar con él. Y el gesto que acaban de ver en la imagen, no sé si es una imagen o un gesto, mírenlo aquí. Podemos hacerlo un poco más peligroso, para que otros jugadores se asusten después de verlo. ¿Creen que esto se ve aterrador? Creo que se ve genial y un poco gracioso. Pero estoy aquí para convertirlo en un pollo completamente rojo, como el pollo de carne que ven en el mapa de la romba 3F. Creo que está completo, pero todavía falta algo. Déjenme verificar, tal vez la parte de atrás esté en nuestro inventario. Aquí está la parte de atrás, chicos. Esto es algo que tienen que probar. Lo he vuelto a poner, en serio, y aquí está el aspecto final. Parece un poco aterrador, bueno, tal vez no aterrador, pero tenemos otros aspectos, como saben. Aquí hay un aspecto defectuoso que estoy usando ahora mismo, pero déjenme llevarlos primero al inventario y luego lo discutiremos. Aquí estamos en la sección del mapa y déjenme llevarlos primero a un mapa para que no se confuman. Solo estoy entrando a un mapa donde hay otros jugadores, para que también puedan entretenerse, chicos. Aquí estoy y pueden ver el gesto que estoy jugando. Es como una caña de pescar que tenemos, y aquí está el mazo de baquetas. Creo que es como un martillo que ustedes pueden usar. Por cierto, ¿han notado la actualización reciente que agregó un par de características geniales? Hay un nuevo sistema de inventario que nos permite administrar los elementos de una manera mucho más fácil de usar. Además, algunas de las almas se han actualizado para que sean más poderosas, lo que definitivamente cambiará la forma en que jugamos. No puedo esperar a probar estas actualizaciones con todos ustedes. Estén atentos para más cosas emocionantes por venir, y no olviden compartir sus pensamientos sobre las ideas de personalización. Podríamos influir en futuras actualizaciones con nuestras ideas. En ese momento, comenzó a matarme. ¿Cómo? ¿Por qué no lo golpeé? ¿Por qué? Pero simplemente me mató en pedazos, y de repente, tengo un auto, muchachos. Alguien estaba manejando, y creo que me llevará a un lugar donde todos podamos divertirnos juntos. ¿Cómo? Podemos jugar a otra cosa, podemos comer, podemos construir algo. Pero luego, simplemente fue a este lugar y me arrojó del vehículo. Chicos, miren esto, como me arrojó. Y luego, de repente, tuve que hacerlo porque no tengo permitido morir ahora mismo. Tengo tantas cosas que decirles, muchachos. Entonces, dentro de este mapa, estoy aquí para ver todos los gestos. ¿Cómo? ¿Hay algún gesto que nos cubra los ojos? Sí, definitivamente. Tenemos el gesto de llorando. Puedes ponértelo en la cara y parecerá que estás llorando, una chica gallina. Pero hablaremos de eso más tarde. De repente, me encontré con lo mejor que ustedes no saben, el Lucky Block. Ustedes saben que este Lucky Block no es una pistola para gallinas, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía. Después de recibir la actualización hace un mes, no estaba seguro de que el Lucky Block estuviera dentro de la pistola para gallinas. Tenía que hacer algo por ustedes. Así que, aquí está la cuestión. Cada Lucky Block tiene algunos secretos dentro y solo lleva tres segundos revelarlos. Miren esto, como se revela en 3, 2, 1. Y aquí está. ¿Cómo? Incluso puede matarnos, muchachos. Entonces, traté de averiguar si había algo relacionado con eso. Comencé a revisar nuestro inventario, esperando que algo estuviera escondido, como el Lucky Block, y que pudiéramos obtener algunas pistas relacionadas con la próxima actualización. Pero estaba seguro de que no había nada. Ustedes ya saben acerca del Lucky Block. Si saben más sobre él, háganmelo saber. Luego, encontré algo que se parece a un Lucky Block. Voy a generar todas las cosas que se le parecen. Ustedes pueden ver que esta cosa desaparece después de tres impactos de una bala. Pero todavía estaba buscando el Lucky Block y encontré este televisor. Ustedes saben acerca de este televisor desde la versión 4.2.0 Z. Date, ¿cierto? Pero este televisor tiene una característica única, muchachos. Déjenme mostrarles. Intenté destruir el televisor. Hice lo mejor que pude para acabar con él, pero no se movió. No importa cuántas balas gasten en él, no se va a desmantelar ni romper. No sé de qué tipo de material o cosa está hecho, muchachos. Parece que los desarrolladores de la pistola para pollos olvidaron darle una opción de eliminación. Entonces, quien haya intentado eliminar este televisor con una explosión o haciéndole algún daño, ya no funciona. Miren esto. Probé todas las armas para destruirlo o eliminarlo del juego, pero sigue sin funcionar. Entonces, esto definitivamente es un error. Creo que lo arreglarán en una actualización posterior, pero lo encontré y quería mostrárselo para que ustedes también puedan verlo. Asterisco asterisco díganle a sus amigos que hay algo que deberían saber, asterisco asterisco. Entonces, ¿dónde estábamos, muchachos? Como decía, estábamos hablando de la cosa secreta, que son los Lucky Blocks. Creo que en actualizaciones posteriores, obtendremos algo relacionado con eso porque está en nuestro map. Si alguna vez has jugado el nuevo map, entonces sabes que el Lucky Block está dentro de él. Pero estaba comprobando y verificando para ver si hay algo relacionado con Lucky Blocks o no, y descubrí que todavía no hay nada relacionado con Lucky Block. Tal vez en actualizaciones posteriores, obtengamos Lucky Blocks, y tal vez también el Pollo Negro, muchachos. El Pollo Negro, también conocido como, solo déjame saber el nombre del Pollo Negro que viste en el video, y definitivamente lo discutiremos. Aquí estamos nuevamente en la sección Lucky Block, y ustedes pueden ver que cada Lucky Block tiene algo secreto adentro. Solo miren esto. Déjenme arrojar algo adentro, y aquí pueden ver, oh, muchachos, esto es algo que no es aceptable. Solo miren que tan lejos y como encajaron las cosas adentro. Estas cosas actúan como secretos. No sé por qué, pero nadie parece saber qué hay dentro de cada Lucky Block. Como pueden ver, hay muchos Lucky Blocks. Ni siquiera puedes destruirlos y no puedes desmantelar las cosas que surgen de ellos, aparte de los maps. Miren esto. Cada bloque tiene algo serio adentro. ¿Qué sigue, chicos? Oh, dragón. Tenemos un dragón. Déjenme abrir este, bueno, nuevamente. Tenemos el mismo map. Veamos que tiene este, bueno, chicos, entonces cada Lucky Block parece tener algo único. Creo que este es un juego genial, en actualizaciones posteriores, esto definitivamente debería incluirse en asterisco chicken un asterisco. No sé por qué los desarrolladores no lo han agregado todavía. Nos enteramos de estas cosas por los maps. Creo que los desarrolladores de maps están haciendo un gran trabajo con las actualizaciones, pero los desarrolladores de asterisco chicken un asterisco deberían hacer lo mismo. Miren estas características. Este tipo de medidas deberían ser tomadas por los desarrolladores del juego asterisco chicken un asterisco. Miren esto. ¿Qué tan sorprendente sería tener estas cosas dentro del juego? Creo que también se debería incluir un huevo de pascua, para que podamos obtener algunas pistas relacionadas con las próximas actualizaciones. Sería divertido si los desarrolladores de asterisco chicken un asterisco agregaran todas estas cosas al juego. Esto es algo que todos deberíamos saber. Ah, y aquí está de nuevo, eh. Olvidé el nombre de este pollo. ¿Cómo el pollo Longle? ¿O un pollo Negro? No lo sé, chicos. Solo díganme el nombre. ¿De verdad quieren jugar al nuevo juego secreto de blockchain que está dentro de asterisco chicken un asterisco? Si es así, háganmelo saber y les daré los enlaces para que ustedes también puedan jugarlo. Tengan cuidado. No daré el enlace a este juego todavía porque estos juegos podrían tener virus o problemas relacionados. Dado que estos no son juegos oficiales de Celo House, quiero asegurarme de que estén a salvo antes de compartir los enlaces. Si todo está bien después de jugar el juego, proporcionaré los enlaces, pero de lo contrario, no lo haré. Por ahora, puedes disfrutar del video y quizás obtener algunas pistas sobre las próximas actualizaciones. Quizás en futuras actualizaciones, veamos estos bloques secretos en Chicken Gun. Aquí está la guía de funciones de bloques. ¿Les gusta esta función o no? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios porque estoy muy emocionado por ello. Algunas cosas sobre las actualizaciones aún son desconocidas, así que no digan que estas cosas son falsas. Todas estas son ideas conceptuales que podrían convertirse en parte de futuras actualizaciones. Si has estado jugando Chicken Gun durante 2 o 3 años, probablemente sepas que algunas características que se muestran en los Macs se agregan más tarde en actualizaciones oficiales. Entonces, si bien no podemos decir que estas cosas sean reales hasta que realmente lleguen a nuestros dispositivos, podrían serlo. Por ahora, podemos llamar los conceptos que podrían convertirse en parte de Chicken Gun en actualizaciones posteriores. Estas son las cosas que deben saber, y creo que secretos como estos deberían existir en el juego. Eso es todo, muchachos. ¿Qué piensan? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios y disfruten cada momento del video. Presta atención a lo que aparece en estos bloques porque cada uno tiene algunos secretos vinculados a nuestro inventario. Algunos bloques pueden contener enemigos, como monstruos, mientras que otros pueden tener vehículos o elementos de inventario, pero no sabrás cuál. El bloque Che tiene qué. Esto hace que las cosas sean emocionantes. ¿Hasta dónde puedes llegar con esto? Creo que deberíamos obtener más funciones relacionadas y nuevos modos en el juego. Con el tiempo, Chicken Gun podría mejorar aún más, así que veamos qué más obtenemos en futuras actualizaciones. En otra nota, me encantaría ver más colaboración con los desarrolladores del juego. Imagínense si escucharan las ideas de nuestra comunidad y las implementaran más rápido. Realmente llevaría a Chicken Gun al siguiente nivel. Quien sabe, tal vez algún día incluso obtengamos funciones que nos permitan crear y compartir mapas personalizados o desafíos únicos dentro del juego. Hay tantas posibilidades. Diviértete y disfruta del video. Nos volveremos a encontrar en el próximo. Cuéntenme cuál es su juego favorito porque estoy interesado en hacer algunos juegos que todos podamos jugar juntos. Quien esté viendo este video, escriba en los comentarios cuál es su juego favorito. Definitivamente intentaré unirme a ustedes en el juego. Por último, vamos a revelar un secreto en una próxima actualización. Si ya conoces el secreto que se esconde en nuestro mapa, puedes saltarte el video. Si no, quédate hasta el final porque he mostrado algunos secretos que todavía están ocultos en Chicken Gun. Al recibir una actualización como las anteriores, se eliminan cosas del juego. Pero esto es algo que todavía existe. Solo mira este diseño de Jack. Obtuvimos este diseño de Jack en la actualización 3.3.0 y ahora es la 4.2.0 y todavía está allí. Así que, así de simple, todavía hay muchas cosas en Sengun después de tantas actualizaciones. Eso es lo que quiero mostrarte en este video. Si realmente quieres saber si estos secretos están ahí o no, puedes seguir este video hasta el final. Si no quieres saberlo, puedes saltártelo. Solo quiero añadir que muchos jugadores todavía no saben si los secretos están ahí o no porque son nuevos. Para su comodidad, he incluido algunos de los secretos, aunque no todos, que deberías conocer. Así que diviértete, chicos. Nos volveremos a encontrar en el próximo video, donde definitivamente hablaremos sobre el nuevo CS que acabas de ver. Como sabes, tenemos tarjetas de apariencia como esta, como la tarjeta Uncle Esmal. Solo hay un auto que tiene su propia apariencia como personaje. Así de fácil, ves el auto con apariencia de Jack. ¿Hay algo relacionado con eso o no? ¿Es una apariencia o algo más? Puedes estar pensando que esto es solo algo conceptual que alguien hizo por diversión, sin relación con las próximas actualizaciones de la apariencia de Jack. Definitivamente, puedes ver que esta imagen es un concepto. No hay nada parecido en este momento. Solo mira esto. Te estoy mostrando la apariencia de Jack. Esta es la apariencia de la que estaba hablando. Alguien la acaba de editar como una apariencia de auto. No está relacionada con Chicken Goon en este momento, pero podríamos esperar cosas similares en actualizaciones posteriores. Así que diviértete, muchachos. Nos volveremos a encontrar en el próximo video.